¡Suscríbete al canal! Está por salir en la versión global, también es un poquito más superior a esta de aquí Pero bueno, esta parte principalmente se utiliza en contenido PVE También tiene una habilidad así un poco de control como tiene Mono Pero principalmente, ya repito, es para temas de PVE En este caso tenemos ahí un poquito de sus estadísticas, no, su historia y tal Bueno, la verdad es que los puños molan bastante Bueno, los puños son de afiliación, la cual cosa está bastante, bastante bien Le da un poquito de probabilidad de crítico que eso, bueno, nunca viene nada mal Y en este caso, pues bueno, tenemos su skin en SSR y aquí su skin en UR Además de que el arma de Valenti es esta de por aquí El arma de la afinidad Bien, vamos a pasar ya a temas de sus estadísticas y su pasiva En este caso, infecta a los enemigos que han usado habilidades de ventaja Y les quita las habilidades de recuperación durante dos turnos Esto es principalmente para utilizarla en el Final Boss Ban y Elaine ¿Por qué? Porque si la última fase de Elaine o incluso el Ban Si el Ban se lanza el buffo, le va a quitar durante dos turnos la posibilidad de curarse Entonces está bastante, bastante bien porque tiene robo de vida También la Elaine lo puede curar Bueno, lo puede curar, le puede dar ultis, ¿no? Se cura con su pasiva Entonces, pues bueno, el tema de estabilidad principalmente está centrada para eso Para el Final Boss Ban y Elaine Para intentar restringir un poquito más al tema del Ban De una de las dos fases Bien, en cuanto a temas de sus habilidades La verdad es que tiene cositas interesantes Es lo mismo que Mono en su segunda skill Solo que un poquito peor Lo hace las cosas con la carta en bronce Pero sin el target, es un poquito meh Primera habilidad, daño de detonación Más 20% de daño por cada orbe que tenga el enemigo Ya digo, de daño de detonación se utiliza en el Final Boss Ban Porque te da puntos En level 2, pues un poquito más de daño Hacemos 150% de daño Y en level 3, hacemos un 250% de daño A todos los enemigos, hay que tener en cuenta eso Lo cual, pues bueno, repito Tema de farmeo de puntos Porque el Final Boss Ban y Elaine son dos Entonces, pues bueno, consigues una gran cantidad de puntos con esto Su segunda skill Lo que hace es evitar que los movimientos Que el enemigo rellene la ulti Más de lo mismo Lo mismo que la Mono Pero con su carta en bronce Y en single target En su carta en plata Pues lo que hace es lo mismo Durante un turno, pero un 270% de daño Y en level 3 lo que hace es sellar por dos turnos Lo cual está bastante, bastante bien Ahí está Su ulti Daño de ruptura Lo mismo que la Valenti verde 630% de ataque en level 1 Y encima, pues bueno Si tienen los enemigos ventajas Le hacemos un 2x de daño Lo cual está bastante, bastante bien Ahí estaría Si tuviese una ventaja Hubiesen sido 100% de daño Vale, ¿Cómo se equipa esta Valenti? Pues sinceramente O ya tienes el equipamiento hecho de la Valenti verde O te esperas a tener el equipamiento de la Valenti MK2 ¿Cuál es el equipamiento de la Valenti MK2? Pues bueno Por aprovechar Es este de aquí ¿Vale? Que es de resistencia crítica Quiero recordar Pero bueno Si la vas a llevar para el final boss Van Jelaine Lo suyo es llevarla con ataque y defensa Ya digo Y si tienes ya equipamiento de Valenti Pues para ella mismo ¿Vale? No va a hacer nada Porque la otra Valenti Es la indicada para Utilizarlo en antiperforación Pero esta Valenti Al ser de PvE Pues lo puedes llevar con este equipamiento Y ya está ¿No? En este caso es ataque y defensa Lo llevo con sub stats A 15% Y bueno Pues por lo menos podemos probar un poco El tema del daño Pero yo ya digo Que no le intentéis buscar un equipamiento A esta Valenti Porque la verdad es que no No merece para nada Para nada la pena ¿No? La verde obviamente sí Y la MK2 ya Eso es otro Otro nivel ¿No? Pero bueno La Valenti verde Si tenéis el equipamiento ya subido para ella Pues se lo ponéis a esta Y ya está ¿Vale? No tiene mucha Mucha complicación Bien Dicho esto Vamos a ver a este personaje En una misión A ver si podemos hacer daños con Con ella No tiene más Bien Estamos en el fuerte Sorgrés En la misión más complicada De todas Y bueno Vamos a probar un poquito El tema del daño Llevamos a Gelbran Para darnos el buffo Como es un hada Y un desconocido Pues se va a activar La pasiva del Gouder Y poco más La verdad es que no Tampoco es que haya mucho Que añadir a esto Puede estar interesante Pero yo digo que es principalmente Para utilizarla de puntos Es que es un personaje diseñado Para el Final Boss Band No tiene ni cabida en el PvE Ni en el demonio En este caso creo que Valenti es azul ¿No? Ni en el demonio rojo No No, 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 no Es una mierda Pero bueno Es lo que tiene Ya está Es que no Es que no tiene ningún oso Vamos a meter ahí Un buffo de level 3 De Del Gelbran Vale Tenemos un buffo también O sea un rank up Vamos a Vamos a hacer un poquito De daño ¿No? Con esta Valenti Vale Esto pega en área Lo cual está bastante Bastante bien Y bueno Vamos a sellar a este Si es que no lo matamos antes Para que veáis un poco El tema del sellado ¿No? No debería morirse Ahí está No se podrá cargar la ulti Obviamente puede pegarnos Que es lo que está haciendo Pero no se puede cargar la ulti Mono pegaba bastante más Me sabe muy mal Pero es que Mono pegaba muchísimo Vamos a pegarle este de aquí Eso ya digo No es un personaje Para utilizarlo Está chula y tal Pero es un personaje Diseñado para una cosa En concreto Y es el final boss Vamos a ver Que ganamos por aquí Tenemos una carta De estas Sobre un level 2 A ver cuánto daño Puede llegar a pegar Hay 200k No está mal Pero claro Con un level 3 De buffo Vale Vamos a buffarnos así Vamos a meter el level 1 este Y vamos a ver qué tal 37k en ventaja De tributo No es un mal daño Pero Uff Duro No me la ha matado De milagro Lo bueno es que Tiene daño de detonación Entonces a la hora De pegar Pues pega Unos buenos guantazos Ahora mismo Por ejemplo Mira Vamos a ganar Un 60% extra De daño Lo cual está muy bien Lo cual está muy bien Pero claro Se queda corta De hecho se queda cortísimo Vamos a ver Tres cartas Bueno vamos a ver La ulti por lo menos Mira de hecho Estaba buffado Y hemos hecho 300k Así que nada mal Vale El tema de hacer buffos Al fin y al cabo El doble de daño Está muy 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 fuerte En este tipo de personajes Pero ya digo Tampoco es que le vayas A dar un uso Muy Muy grande A esta Valenti Es un personaje Repito Para utilizar Para sacar puntos En el final boss Van Jelaine Pero bueno Aquí habéis visto Un poquito el tema Del personaje Vale Que es lo que hace Y demás Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Música Gracias por ver el video.